Hola, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a realizar este bonito diseño de un ojo. Para este diseño vamos a utilizar gel blanco y gel negro. También vamos a utilizar pegamento blanco para foil y foil en color rojo. Un gel en tono azul. Y finalmente un tono en color rojo. Y bueno, lo primero que vamos a realizar es esmaltar nuestro tip o nuestra uña en color blanco. En este caso yo ya tengo previamente mi base preparada para que sea un poquito más rápido este video. Entonces ustedes van a realizar su aplicación como normalmente la hacen hasta antes del top, ¿ok? Entonces una vez hecho esto vamos a aplicar una capa de pegamento blanco y lo vamos a dejar secar por un minuto. Hasta que este pegamento de foil blanco se vuelva transparente y así podamos nosotros adherir el foil. Bueno, y mientras esperamos a que nuestro pegamento para foil quede completamente seco, vamos a tomar nuestra tira de papel foil y vamos a recortar un pedacito. Ese pedacito lo vamos a arrugar de tal manera que a la hora de adherirlo nos dé el efecto de que la pupila del ojo está dilatada, ¿ok? Entonces, bueno, como comentario súper rápido, recuerden que cuando nosotros utilizamos un pegamento para foil, este pegamento es blanco, pero a la hora de secar o a la hora que ya está listo para adherir el foil, debe de estar completamente transparente. Si este pegamento sigue blanco, no nos va a adherir. Lo único que va a pasar es que el foil se nos va a resbalar. Entonces, bueno, lo que queremos conseguir aquí con el foil al arrugarlo es que nos quede como cuarteado, demasiado cuarteado a tal grado que a la hora de adherirlo únicamente vamos a adherir casi puntitos de foil, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo bien en lo que esperamos a que nuestro gel, perdón, pegamento para foil esté completamente transparente. Bueno, y una vez que ya nos aseguramos que el pegamento quedó completamente transparente, ustedes van a decir, ¿y cómo me doy cuenta si la base es blanca? Pues muy fácil, alzan tantito el tip o en este caso levantan tantito el dedo y a contraluz se debe de ver. Si aún tiene manchas blancas es que aún no está seco, ¿ok? Y bueno, una vez que ya está completamente transparente el pegamento, voy a agarrar mi foil, mi pedacito de foil que arrugué y lo voy a aplicar a toquecitos por toda la uña. Una vez adherido nuestro foil, vamos a comenzar a hacer los trazos del ojo. Vamos a comenzar con nuestro tono azul, el cual con ayuda de nuestro puntero, el que tenga la punta más gruesa, vamos a tomar pintura y la vamos a poner al centro de nuestro tip o de nuestra uña. Esta va a ser nuestra guía, ¿ok? Y una vez puesto este punto, con movimientos circulares vamos a ir agrandando este círculo. Lo que quiero lograr con esto es que nuestro círculo quede completamente parejo y no le lleguen a sobrar algunos bordes o algunos excesos o excedentes que se puedan ver y que ya no se vea como tal un círculo, ¿ok? Y una vez que ya realizamos este círculo y quedó de la manera que nosotros queremos, vamos a meter a curar a nuestra lámpara por unos 30 segundos. Cualquier trazo que sea fino, que sea delgado, así tu lámpara es mayor a 36 watts. En 30 segundos te llega a secar perfectamente el gel. Y como son trazos que no llevan mucho producto, entonces es más fácil que sequen en menos tiempo. Ahora con nuestro gel en color negro vamos a realizar el mismo procedimiento, ¿ok? Ahora este primer punto o el punto que vamos a realizar va a ser al centro del punto azul y una vez que ya pongamos nuestro punto vamos a empezar a hacerlo en movimientos circulares para que este se vaya haciendo más grande y parejo. En este caso vamos a utilizar la otra punta de nuestro puntero o una punta un poco más pequeña que la que utilizamos anteriormente. Terminando, nuevamente vamos a curar por unos 30 segundos. Y finalmente con ayuda de nuestro color blanco vamos a tomar nuestro puntero con la punta más pequeña y vamos a realizar un pequeño punto en la parte superior derecha para darle un poquito de luz a nuestro ojo. Y terminando lo metemos a curar en la lámpara por 30 segundos. Bueno, y ahora para que nuestro ojo se vea un poquito más realista con ayuda de nuestro gel en color rojo y nuestro pincel delineador. Este pincel delineador es muy finito y como su nombre lo dice es para delinear. Vamos a realizar unas Y o bien unas raíces en nuestro ojo tomando como punto de partida los laterales y lo vamos a hacer, vamos a hacer una Y hacia arriba y una Y hacia abajo para que tenga una mejor distribución, ¿ok? Cuando hacemos este tipo de trazos o líneas te recomiendo que te apoyes con tu dedo meñique para que todo el peso recaiga sobre él y no sobre el diseño y esto llegue a provocar que tus trazos queden chuecos, ¿ok? y con el apoyo de tu dedo meñique puedes lograr trazos más derechos. Y una vez que termine de realizar estos trazos voy a meter a curar por 30 segundos a la lámpara. Ahora voy a tomar un gel en color vino para remarcar las Y que realicé esto para darle un poquito más de color a nuestro diseño y nuestras Y tengan un poquito de sombra. Una vez hecho esto voy a meter a curar a la lámpara por unos 30 segundos. Y bueno, para finalizar este diseño voy a aplicar una capa de top cristal y voy a meterlo a curar a mi lámpara por 90 segundos. Espero que realicen este diseño y me dejen la fotografía aquí abajito en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.